¿A quién vamos a estar conociendo en este momento aquí por vortrexsantaraza.com por la 96.7? Ah, como dijimos al principio del programa, estaban los chicos de Lennon Street y los presentamos. Lo tenemos a... vamos a empezar por el que me pregunté como 80 veces, como siempre no podía faltar en la mía. Su nombre, él es Arian y lo presentamos. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Mirá que contó, ¿eh? Ahí está. Es muy común, es muy común. Así que no te hagas cargo. Saluda a Arian, la gente que está viendo por vortrexsantaraza.com. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Y de lo otro le tenemos a Franco. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Acá diría un compañero, todo bien, todo legal. Qué chiste viejo, ¿eh? Pero bueno, él todavía lo sigue usando y cada vez que lo dice yo me acuerdo. Me acuerdo de la propaganda. Bueno, Lennon's Trio creo que no hace mucha presentación en qué sentido, cuáles son las influencias. Totalmente. Eso es fijo. ¿Y qué los trae por aquí, por la ciudad de Santa Rosa, por La Pampa? Ustedes son de Trenquelauken. Sí. No sé con quién comienza. Nosotros somos de Trenquelauken, vivimos en Buenos Aires. Ah, mirá. Tocamos en Buenos Aires, en general estamos durante todo el año allá. Lo que pasó es que vinimos a las fiestas a tocar, vinimos a las fiestas a visitar a nuestras familias y empezaron a salir fechas y empezamos, no sé, yo había venido un par de veces acá, incluso a la radio y a tocar a Cine Club, pero como empezaron a caer tantas fechas, acá en la zona, en Carué, en Macachín, en Rivera, en Saliqueló, Pellegrini, nos quedamos. Bien. Estamos desde diciembre acá, así que, bueno, y ayer fuimos a tocar a Juana la Loca, queremos agradecer a Henry Costilla, el dueño que nos trató fenómeno. ¿Verdad qué bueno? Bien esa, un aplauso para la gente. Sí, divino, divino, muy lindo el lugar, la gente, gente un poco, fue mucha gente grande en medio de la época de los Beatles, así que estuvo buenísimo. Qué lindo. ¿Qué es eso, gente grande, época de los Beatles? Y gente que nació en, no sé, que su época de oro... ¿Me tocás el amor propio? No, no, digamos, gente que nació y que su época de adolescencia la vivió cuando los Beatles se editaban en esos discos que todos conocemos, entonces fue como muy lindo. Y hoy tocamos en Darwin para un público un poco más joven, bastante más joven en realidad, que por ahí escuchó a los Beatles de sus padres o de sus abuelos directamente. O que realmente les gusta y, bueno, les gustan los Beatles, hoy es obvio. Porque, bueno, son un dúo, ¿alguna vez siempre comenzaron como dúo el proyecto? Sí, sí, la idea, sí, somos un dúo porque la verdad es que es una cuestión práctica. Hoy en día en Buenos Aires y, por ejemplo, ahora tenemos un autito chiquitito, lo más práctico es manejarse un poco con este formato, de a poco ir creciendo, ir agregando algunas cosas. Por ejemplo, nosotros tocamos, yo toco la guitarra, canto, él toca el bajo y canta. Y tenemos una, o sea, la pandereta la tocamos con un pedal. Y vamos a ir agregando la percusión nosotros. Cuando la cosa se ponga un poco más estable y crezca un poco más, seguramente estemos con algún batero. Pero, bueno, por el momento nos manejamos así y están saliendo cosas copadas, así que ya estamos pensando un poco en eso, ¿viste? En el siguiente paso. En el siguiente paso que es capaz, inventamos a alguien más para que se nos junte, a Lennon's Trio. ¿Por qué Lennon's Trio? Más allá de que les gusta, obviamente, Lennon. Porque es Lennon's Trio. Lennon's Trio, perdón, Trio, dije yo recién. Sí, sí, está bien. Me acabo de equivocar y además los presenté así desde que... No, 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 dijiste Lennon's Trio en el principio. Sí, sí, está bien. Sí, por eso los presenté bien y ahora no sé por qué salió el Trio. No sé, contanos. No sé por qué, tengo que ir al psicólogo. Tendría que haber un poco... Todos, todos. Todos. Yo ya me digo, todos tenemos un poco de locura en grano, mayor medida, así que... Pero bueno, ¿por qué Lennon's Trio y Lennon's Trio? Tomá, tomá la birra tranquilo. Tomá, tomá tranquilo. Si quieren enfóquenme, está buenísima. ¿Eh? Mirá. Para Breuers, ahí está. Bueno, gracias Breuers. Muy buenas tardes. ¿Por qué homenajear a Lennon's? ¿Se les ocurrió otro nombre? ¿O está en el fanatismo de ambos por Lennon? Que dijéramos, esta es. Sí, creo que la banda está como más orientada a los temas de Lennon, que compuso Lennon. Por una cuestión de que sale más naturalmente así, de esa forma. Y entonces lo que se nos ocurrió, se nos ocurrió como un juego de palabras, hacemos una canción que se llama Lemon Tree, que es de Volksgarden. Sí, exacto. Entonces como un juego de palabras entre Lennon Tree y Lennon's Tree. Claro. No sé, hay muchos nombres así con bandas que hacen, hay uno muy gracioso que se llama Interpol, siempre lo nombramos, que es Interpaul, ¿no? Sí, 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 tal cual. Que hace todos los temas, pero del otro lado, del lado de Paul, digamos. Así que nos parece... Y ni siquiera con Interpol, porque la banda Interpol también existe. Claro. 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 Ni eso. ¿Cómo viene esa conexión con Beatles? ¿Viene desde la cuna? No, para nada. La verdad que no. No sé en voz, en mí es bastante reciente. Yo empecé a escuchar hace como mucho, tres años, ponele. Lo que sí nos pasó, que sí nos encanta, por ejemplo, yo particularmente conecté primero, pero por ahí es por una cuestión generacional, con Oasis. Claro. Que no tiene demasiado... Sí, tiene mucho que ver, porque ellos son fanáticos, pero bueno, es diferente. Vinimos por ahí, nosotros dos teníamos una banda que se llamaba Cambodia, que viajamos a Estados Unidos a tocar en un festival allá y estuvimos dando vuelta mucho por allá y tocamos canciones en inglés. La mayoría de las canciones eran en inglés y de a poco, escribiendo canciones, fuimos como conociendo y, no sé, fijándonos cómo hacían algunas cosas los Beatles, fuimos como familiarizándolo con ellos y componiendo y ya las últimas canciones que hicimos con ese grupo eran muy bitleras o muy oasis, muy de ese estilo y nada, y después nosotros la banda se disolvió y seguimos nosotros, un tiempito después, armando esto y lo más probable también es que Lennon Street comience a producir canciones propias, que ya hay, digamos, yo tengo canciones propias que son, digamos, que tienen como una influencia muy marcada, muy británica, que con el tiempo las vamos a ir mechando en el show que hacemos de Lennon, digamos. Muy bien, muy bien. Bueno, hay que escucharlas. Totalmente, totalmente. La próxima les prometo que traemos un show. Bien, ahí está, ahí está, perfecto. Incluso están ahí y van a volver en cualquier momento. Totalmente. En marzo, bueno, nosotros hoy estamos en Darwin, le queremos avisar a la gente, mañana... ¿A qué hora, perdón? A las 23 horas. 23 horas en Darwin, bien. Mañana estamos en Rivera, por si alguien nos está escuchando, en un bar que se llama Cristul, en Carué, bueno, por ahí Carué queda un poquito más lejos, y después estamos en Macachín, en Browen Beer House, ahí está, ahí me corto el nombre, es en Macachín, así que vamos a estar el domingo ahí. Y después agarran, vuelven para el lado de Capital, diríamos. No, perdón, el domingo, el lunes Pellegrini, el martes Trenquelauken, y después ya agarramos para Olavarría, Bolívar, Bolívar, Olavarría, Valcarce. Ah, pero se han movilizado, se han viajado por varios lados, me refiero con... ¿Cuánto tiene el proyecto Lennon Street? Tiene un año y unos meses. Un año y cuatro meses. Sí, sí, eso no. Ah, ahí. Está como aprendiendo a caminar, digamos. Bueno, más que a caminar, ya han dado por ruta bastante. ¿Hasta dónde han llegado lo más lejos de decir, somos más allá que viven en Buenos Aires, hasta dónde decir, che, mirá, ¿dónde estamos? No, la verdad es que ahora el trabajo muy intenso, muy realmente muy intenso, que nos sorprendió a nosotros fue ahora en verano. Lo que hemos tocado mucho en Buenos Aires, en Vicente López, en lugares que están cerca de Buenos Aires, pero la verdad que nunca hemos llegado... Hay sí un proyecto ahora de irnos a México a tocar unas canciones y hacer unos shows, que seguramente se dé, pero más sobre mitad de año. ¿Pero por qué quedaron contactos cuando fueron allá, cuando estabas tocando en el otro proyecto? Sí, sí, hay contactos. O sea, el final del viaje, después como nos separamos todos, él se fue para Cuba, yo me fui a México y ahí quedaron contactos en México DF, ¿no? Así que es probable que a mitad de año vayamos a tocar. ¿Y Londres para cuándo? Mirá, justo tenemos un amigo que se va a... No te digo Liverpool, después digamos, primero Londres. Justo tenemos un chico que nos... es un amigo nuestro que nos ayudaba con la percusión, que nos dio una mano, la verdad que un copado, y él labura con caballos y se va a laburar a una ciudad, Ashcott creo que es, creo que es a los 100 kilómetros de Londres, una cosa así, y nos dijo, che, vénganse para acá, así que el contacto está para ahí. Hay que ir, hay que ir, hay que ir, sí. Así que veremos, veremos qué pasa. Bueno, buenísimo. Sobre todo si tiene ese sonido Britpop. Totalmente. Sí, está buenísimo. Esperamos ir alguna vez. ¿Por qué no? Es como ir a vender naranjas a Paraguay, digamos, ¿no? Pero hay que ir. No, no, ¿eh? Buena la definición esa. Sí. No, pero a mí me encantaría ir realmente, sí. Bueno, recién estabas contando, Franco, que vos venías del otro proyecto que incluso estuviste aquí por Vortrix Santa Rosa. Arián, ¿vos qué onda? ¿Estabas en otro proyecto? Yo estaba en el mismo proyecto que Fran. ¿Pero hay otro? Sí, en otros proyectos, pero como baterista, en realidad. Yo soy batero, originalmente. Era, era batero. Ahora ya dejé los palillos. ¿Te obligó? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Colgué los palillos. Traigaste los palillos. No, y sí, sí, estaba en otros proyectos, algunos se disolvieron, otros siguen, pero un poco más desligado de toda esa parte, como no como banda propia, sino como algo de lo que formo parte, pero como lo propio, el proyecto es este. Me llamó la atención que dijiste que escuchar así a Lennon's Beatles hace muy poco. ¿Cómo es que no...? Me refiero, yo no soy fanático, pero sí escuchar un tema de los Beatles o haber escuchado también de chico. No, no, conocer conocía, pero sentarme a escuchar seriamente a ver qué era lo que estaba pasando y conocer un poco más que Love Me Too, fue hace... O la cortina que se usaba también en el programa de televisión. Claro, bueno. Fue hace tres años y ahí me senté y dije... Que también yo creo que había como una especie de negación. Es muy tonto de mi parte, pero cuando las cosas están así como muy de moda, me generan como una especie de, no sé si de rechazo, pero como que, bueno, no sé, no quiero estar ahí influenciado por toda la ola. La Beatle manía no te culpaba en ese momento. Es una boludez mía, pero... Sí, sí, obvio. No sé. Hay que respetarlo. Yo creo que todos tenemos un Beatle adentro. Totalmente. O sea, por lo menos los que nos gusta mucho la música. Sí, sí. Y lo que sí me ha pasado... Yo nunca tuve algo negado, o sea, nunca me negué a los Beatles, pero sí me llegaron más tarde y conozco, tengo amigos que han descubierto a los Beatles también de grande, como viste... Claro. La verdad es que, viste que pasa que como conocen las canciones más conocidas, por ahí le parece medio bobo, viste, qué sé yo. O como muy naif, no sé. Y está bonito, en realidad está bonito, o sea, está bárbaro. Solo que uno también hay cosas de la época que debe comprender. No sé, o sea, ellos grababan con muy poquito, tenían muy pocos recursos, entonces uno escucha y capaz que lo comparás con una, no sé, con Oasis, o con el tema que acabamos de escuchar el día en Gulliver, y decís, no, o sea, no tiene comparación, pero bueno. No tiene gollete. Hay que entenderlo desde dónde estaban ellos. Así todo, hoy escuchamos un disco, escuchás un Navy Rob y decís, no puede ser lo que grabaron estos pibes. Tal cual, fenómeno. Bueno, y Ari labura también un estudio de grabación, y él también, creo yo, supongo que, porque hablamos siempre esto los dos en el viaje, está leyendo el libro del ingeniero de sonido de Emi, que le grabó a los Beatles. Entonces es todo un rollo, porque el tipo estaba, o sea, él también fue como un creador y ponía los micrófonos cerca, cuando antes se ponían lejos. Claro. O sea, como los Beatles jugaban con la música, él jugaba con todo el sonido y rompía reglas de Emi que le podían costar el laburo, y se la jugaba, y lo más loco de todo es que terminó, hoy se termina, hoy... Se graba de esa manera, se usan los micrófonos de esa manera. Los micrófonos pegados a los cuerpos cuando antes... Tanto laburo para que un productor diga, che, si remasterizamos todos los discos de los Beatles... Hay movidas mediáticas, no, mediáticas no, pero de marketing. Sí, obvio, obvio. Bueno, tenés que ir a los estudios de A.B. Robb, entonces. Debe ser increíble. Arián, ¿dónde trabajás? ¿En qué estudio? Es un estudio que se llama Estudio Humano, en Buenos Aires. Bueno, ahora estoy un poco ausente, pero... No, obviamente, estás en vacaciones. No, es el estudio de un chico que tiene una banda allá en Buenos Aires que se llama Bigger, no sé si la conocen por ahí. ¿Bier? Bigger. Bigger. Han estado en el Vortelix de allá de Buenos Aires, no sé. Y nada, estoy ahí, así que el descubrimiento, digamos, fue doble. Primero la música y lo que pasaba con las voces y todo eso. Después, el instrumento, fui descubriendo el bajo con las bases de Paul que te rompen la cabeza. Y a su vez, leyendo el libro y entendiendo cómo era que grababan todo, así que, bueno, ahora soy un enamorado de la negación al amor. Ya lo agarrás a Franco y dices, no, no, para, para, para. Seguí tocando, para. Y le vas poniendo el micrófono. Claro. De una manera. Y Franco te mide diciendo, vos seguís, 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 seguís. Y después te acuerdas. Bueno, chicos, tocan hoy. Vamos a hacer, nos interpretan algo. Dale. Hacemos una, hacen una invitación para el show de hoy. Tiramos nuevamente las fechas. Dale. Y cerramos con ustedes el programa de hoy aquí en El Pacto. Bueno, ¿con qué empezamos? Vamos a hacer From Me To You. Es una canción viejísima del año 63. Bueno. Así que. A disfrutar. Exactamente. Te voy a sentar con la birra a disfrutar. Sí, totalmente. Franco y Ariane Lennon-Strie aquí en El Pacto por Vortrixadrosa.com y Nola 96.7. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Perfecto, hoy tocamos en Darwin A las 23 horas Mañana tocamos en Rivera Bonicarve, que eso es un poquito Por ahí más lejos, y el domingo en Macachín Porque por ahí puede haber alguien que Es pampeano, Macachín está en la pampa Sí, 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 gente que nos escucha Y nos ve por mortrixandrosa.com Así que la gente de Macachín Ya sabe, este show va a estar yendo para allá Bueno El que se halló Quien le gusta Toca, toca, toca Igual todos los días ¿Cuántos se juntan a ensayar o algo por el estilo? Y ahora estamos complicados Pero A medida que vamos pudiendo meter ensayos, metemos Por ahí pasan 10 días, 15 que no ensayamos Y después hacemos dos días seguidos de ensayos de 5 horas 6 Si ahora tocamos mucho, entonces no tenemos demasiado tiempo Para ensayar Y además porque cuando no ensayamos tenemos que estar Coordinando las fechas y Es todo un laburo Es todo un laburo Bueno Nos despedimos por del programa En las redes Las redes las pueden pedir en Instagram Sí Mala nuestra La verdad Arroba Lennonstree Arroba Lennonstree Sin el apóstrofe digamos Arroba Lennonstree Estamos en Instagram y en Facebook también Y también tienen un canal de YouTube Tienen un par de videos Y Lennon's es con doble N La primera Exactamente Lennon's Mirá que camisita le metimos En este video acá De Ticket to Ride Sí, sí, sí Bueno Hacemos directamente Diego la despedida Nos reunimos con los chicos Gracias Diego Un placer que hayan estado acá Así que Igualmente Gracias a ustedes por la invitación Hoy Hoy estaremos ahí Escuchándolos un rato Buenísimo Diego ¿Dónde se te puede Escuchar a vos En las redes Todo Tu música? Arroba DJ Diego Arce Spotify Soundcloud YouTube Facebook Y demás Bueno Mi nombre también Diego Arce Aquí en El Pacto Mi nombre es Santiago Díaz Nos despedimos Esto es Lennonstree Y nos despedimos Hasta la semana que viene Chao chicos Y gracias por venir Y ¿Con qué cerramos? Here comes the sun Oh Temon Temon A ver si no sale Qué bien Here comes the sun Tootototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!